45 limones tenía la rama y cuando se asanecieron todo el día atrápese tu padre se llama y donde estás y donde estás ahí van los saludos con mi primo Frank Hernández ahí van los saludos ahí está mi topa Luis y ahí han regresado a México primo hay pa' todas las rama chinaca hay una gran hermosa ahí ha llegado a México a México es para mi culpa con tus pulgas ¡Así verás! De acá te pide 5, le damos un besito. Ahora vamos a partir. Ahí vamos a hacer lo mejor para aquí. Y pura patina, regresimos. Ahora vamos a hacer lo mejor para aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es como se baila! ¡Y aquí es como se goza! ¡Una gente del psicófano del deprimo! ¡Aquí es como se baila! ¡Aquí es como se goza! ¡Tú me abrigo el psicófano del deprimo! ¡Aquí es como se baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!